Más información porque hablando de las preferencias y hablando de cuánta gente sigue al PAN, nuestro queridísimo Jairo Calixto, ese gran periodista y analista político, se burla de la muy buena puntada que se aventaron en Morena al decir que la señora Wendy Guevara obtuvo muchos más millones de votos que el mismo Ricardo Anaya, quien representaba al PAN en la elección de 2018. A mí también me pareció una muy buena puntada. Fíjese que la compartió Vicente Serrano y de inmediato se le fueron encima a decir que era un palero de Morena. Pues no, lo compartió como si fuera cualquier otro meme, ¿no? A mí me pareció también muy chistoso, no lo compartí yo, pero me pareció muy chistoso el pensar que Wendy Guevara tuviera muchos más votos en millones que el mismo Ricky Ricky Nkandakana allí. Mide lo que son las cosas, ¿no? A ese nivel están en el Partido Acción Nacional y de esto se burla nuestro queridísimo Jairo Calixto en su videocolumna aquí en Sin Censura. Amigos, amiguis, 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 amiguis todos de Sin Censura. ¡Qué manchados los de Morena! ¡Qué manchados! Hicieron una meme bastante cruel y canalla donde felicitan a Wendy Guevara por triunfar en la casa de los famosos. ¿Pero por qué? Por haber ganado la casa y haber obtenido más votos que el pan en 2018. Como diría la Wendy, ¡ni modérrimo! ¡Ni modérrimo! Pues sí, pues ¿sabes qué es hacer el pan? Pues no tiene gracia, no tiene ánimo, no tiene carisma. Y por más que le quieran meter huipil, y por más que le quieran meter gelatinas, y por más que le quieran meter tamales calientitos, pues no divierte, no animan a la gente a acercarse a su, pues, kukluxpanismo. No, no, no. La alejan, pues por supuesto con eso. Por alguna extraña razón, en México no nos gustan los Javier Milei, como en Argentina, este personaje estrambótico, alucinante, de la ultraderecha de por aquellos lares. Sí, 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 la ultraderecha del cabo Rivadavia. Sí, 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 es un personaje estrambótico, pañacón, narcisista, ¿no? Con que grita y da sombrerazos y qué sé yo, ¿no? Y dice cosas espeluznantes que al mexicano no le encantan, porque son demasiado gritones y pancheros. Eso la verdad no gusta del todo. Si fuera así, ¿no? Pues ya hubiera ganado Kim Kitelles, que fue el primero que lo felicitó, Kim Kitelles. O la propia Xochitl Galvez, ¿no? O el Chiquilicuadri, ¿no? Ya que dicen cosas, pues, tremabundas y espeluznantes, ¿no? Como eso de acabar con los programas sociales, ¿no? Entonces, este personaje, pues, se llama la atención allá, pero aquí no. Aquí ganan las Wendy's. Las Wendy's son las que ganan. O sea, si hubiera sido al revés, pues, se hubieran ganado, ya sabes, los señores que estaban ahí. Gente, es como mi ley, pero sin pelucón. Entonces, no están haciendo lo correcto, están llevando las cosas por el camino de la locura, del drama ranchero, del odio, del rencor. No hay programas, no hay ideas, no hay propuestas, ¿no? La máxima propuesta de Xochitl Galvez es, ¿y saben qué? Nada de abrazos, puro balazo. Pues, no, eso, ¿qué? O sea, nadie quiere vivir así, en ese tono, alto de mata, ¿no? Ni que fueran tres horas de balazos, como en la canción, ¿no? Entonces, él es lo que es buscarle por otros lados, por otros lares, por otras maneras, pero no, no más, no se les da. Y por eso Xochitl Galvez se quedó sola con su soledad ahí en el aeropuerto. Nadie la peló, por más que grita, por más que dice que sus ovarios son del tamaño de unas toronjas. Pues, nadie la pela. Ahí en el aeropuerto es terrible todo lo que le han invertido, todo el dinero. Esa imagen ha de haber consternado a Claudio 3X, Gonzalo dice, con todo lo que le metimos de lana, con todas las entrevistas, con todos los apoyos de los hermanos derechosos en la onda Gelatinus, y no avanzan, no se les reconoce, ¿no? O a lo mejor la gente le da temor, le da miedo que le grite y que con sus toronjas le salga daño. Podría ser. A mí, la verdad, sí me daría un poquito de temor. Entonces, estamos frente a un fenómeno donde la ultraderecha, que no es la Argentina mexicana, que no es la Argentina, que no ha sabido construir nada más que puro de pura desazón, son agoreros del desastre, son negacionistas, terraplanistas en lo fundamental, y ahí topan con pared, topan con pared. Pues deberían de tomarse un curso de Wendy Guevara for Domis para cambiarle un poquito, darle la vuelta a las circunstancias y quizá para el año, no sé, dos mil, ocho mil, pues puedan recuperar algo del rating perdido. Bueno, los desprecia, los desprecia Billy Gachamente, hasta Dante Delgado. ¿Cómo estará la cosa? ¡Ni modérrimo! ¡Ni modérrimo! Nos vemos pronto. Déjense. Y alguien que tiene, pues, siempre muchos amigos es precisamente Jairo Calixto, a quien le mandamos muchos saludos. Mucho que lo ataque Chumel y estos infames de la ultraderecha. La realidad es que él es el que dice, yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar, ese es Jairo Calixto. Y ahí sí, mire, él salió en contra de la que dicen, ¡ay, Jairo! Saludos, ¿cómo estás? Y etcétera. Luego más todo chill, que como bien mencionaba, pues nomás no despegó. Y verdaderamente le hace falta, pues, pegarse un poco más a alguien como Wendy Guevara y etcétera. Pero para eso se necesita Ángel. Fíjese, yo lo digo siempre, una de mis grandes maestras en el periodismo, mentora y maestra que fue, pues, en algún momento mi jefa, Toni Herrera, siempre me planteaba cómo es que, además de la genialidad de una persona, se necesita un gran porcentaje, sí, de suerte, pero sobre todo de Ángel. La gente desangelada como Xochitl Galvez, pues no llega a ninguna parte. Especialmente como se trata de la política o de cuestiones mediáticas. O sea, por supuesto que no todos tienen que tener Ángel para salir adelante, ¿no? No estoy diciendo, no quiero ofenderle a usted si de pronto no es muy cercano a la gente y etcétera, pues no pasa nada. Pero si va a ser candidato o candidata, sí que necesita ese ángel, ¿no? Y pues ese ángel... El único ángel que tiene Xochitl Galvez es José Ángel Gurria.